Nos va a acompañar nuestro amigo, queridísimo, Francisco Caramona, músico, antes poeta, editor y maestro de ceremonia del mítico lugar, la internacional, una librería argentina donde uno puede conocer el tipo que pasa en grandes tiempos. Y agradecer antes también a todas las personas que han venido a acompañar este sencillo pero hermoso lugar de música y poesía. Francisco Caramona. Gracias. 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 Gracias.